Como cambian los tiempos y solamente queda el recuerdo Como pasan los años y ni siquiera nos damos cuenta Y cuando el hombre vejeta no es el mismo parrandero Y aunque tenga dinero las mujeres lo desprecian Y aunque tenga dinero las mujeres lo desprecian Cuando estaba en mi infancia no presentía tantos pesares Cuando fui adolescente vivía contento y despreocupado Hoy me acuerdo de Fabio, mi hermanito inseparable A quien vengo a cantarle este paseo de cumpleaños A quien vengo a cantarle este paseo de cumpleaños Esos tiempos pasados no dejan huellas de sentimiento Y solo queda el guayabo porque ya todo pasa a la historia Pero hay muchas memorias que se toman como ejemplo Que fueron grandes en un tiempo y hoy en día pasan de moda Que fueron grandes en un tiempo y hoy en día pasan de moda ¡Oyelo Fabio Zuleta, hermanito mío! ¡Oyelo Fabio! ¡Oyelo Fabio!